Muy buenos días amigos televidentes. Estamos transmitiendo por creacion.tv.icono para youtube acupuntura.severino. Hoy tenemos como punto invitado el punto 14 de vesícula biliar. Se llama IAMPAI. IAMPAI. Claridad del IAM. Ya ustedes saben que es el punto 14 de vesícula biliar. Según los datos científicos, aquí dice que este punto es un punto de reunión de los IAMMIN. SU y SAO YANG y YANG WEI. Elimina el viento. Ya ustedes saben, para aquellas personas que están estudiando acupuntura, recuerden que este punto sirve para eliminar el viento. Otra cosita más. Para personas que sufren de vómito, visión borrosa, vértigo, tip en los pálpados, tosis de los pálpados, prurito de los pálpados. Parálisis facial, ojos rojos. Neuragia suborbitaria, migraña, lagrimeo a recibir el viento. Emeralopía, emeralopía, frilosidad, espasmo de los músculos oviculares, enfermedades de los ojos o de la vista. Dolor del ángulo externo del ojo. Dolor de cabeza y del ojo. Contratura del cuello, combinado con el 7 de pulmón. Cefalea frontal, combinado con el 4 intestino grueso. Y en todas las enfermedades, no olviden tonificar al 36 de estómago. Susan Lee. Bien, les informamos que la Academia Superior de Medicina Tradicional China, ASMTC, está impartiendo cursos profesionales, la duración del curso 5 años. Si ustedes están interesados en participar en dicho curso profesional, por favor, de enviar su mensaje a nuestro correo electrónico. Acupuntura.sev, arroba gmail.com. Nuestro sky, creacion.teweb.icono. Otro sky, mylove.sev. Nuestro whatsapp, 34609-173549. Vamos a hacer una pequeña pausa, quédense con nosotros, que en 3 minutos regresamos. Hasta ahora.